Hola que tal amigos como están? Hoy vamos a recorrer la ciudad de Assis en Italia, así que no se vayan, acompáñenme. Vamos a comenzar. Para llegar a la ciudad de Assis tomamos un tren de Roma que nos llevaría a la estación de Assis con una duración aproximada de 1 hora 42 minutos. Ya casi para llegar se ve a lo lejos la ciudad de Assis que está sobre una colina. Y llegamos a la estación de Assis. Ahora tomaremos desde el exterior de la estación un autobús que nos llevará al centro histórico de Assis. Y aquí comienza nuestro espectacular paseo por esta hermosísima ciudad. Así que si algún día decides viajar a Roma a Italia no puedes dejar de visitar Assis, es imperdible. Lo que puedes visitar en esta ciudad es la Basílica de San Francisco, es el lugar más famoso, la Catedral de San Rufino o Catedral de Assis, la Plaza del Comune, la Basílica de Santa Clara, las tiendas de artesanía y ropa y los restaurantes en donde podrás degustar un delicioso vino con pasta, pizza, carne, un delicioso capuchino con un corneto que me encantan, entre otras cosas. Assis es una ciudad de la región central italiana de la Umbría, ubicada en una colina. Para mí es un lugar mágico, empedrado tanto en sus construcciones como en sus calles y callejones, así como de sus obras de arte. Y bueno pues los dejo viendo de este video y espero les guste tanto como a mí. Esta es la Catedral de San Rufino. Aquí se encuentra la pila bautismal, donde fueron bautizados San Francisco y Santa Clara, así que tiene un gran valor histórico. ¡Apianza! ¡Apianza! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es el Santuario del Despojo, es donde se encuentra actualmente expuesto el cuerpo del más joven Beato, Carlos Acutis. Y ahora haremos una vista panorámica desde este santuario sobre la colina de Asís. ¡Gracias! Y esta es la Basílica Patriarcal de San Francisco de Asís. La Basílica Esta forma parte de todo un complejo monumental franciscano. Enfrente del atrio que precede el ingreso de la Basílica Inferior, se encuentra el Exoratorio de San Bernardino, construido para la Tercera Orden de San Francisco, esto por oficiales lombardos en torno a la mitad del siglo XV. En la Basílica se distinguen dos partes fundamentales, la Basílica Inferior baja y oscura, y la Basílica Superior espaciosa y luminosa. Esta distribución se ha interpretado de manera simbólica, la primera representaría la vida de penitencia, mientras la segunda simboliza la gloria. La Basílica Bueno y aquí vamos a tomar el autobús a la estación del tren y de regreso a Roma. Y hasta aquí el video, espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Gracias!